El ministro de Transporte, William Camargo, ha dado a conocer lo que sería una solución inmediata para los bloqueos que han afectado el corredor vial en la Lizama. En una reunión con la Gobernación de Santander y representantes de la comunidad, se acordó una intervención temporal que permitirá habilitar el paso vehicular mientras se realizan los estudios y diseños necesarios para una solución definitiva. Entendemos adicionalmente que es una situación de vieja data en el que la misma liberación del corredor y la falta de operación y mantenimiento y cuidado del mismo propició que la comunidad adecuara una infraestructura y por allí se están moviendo. Eso para nosotros es una realidad que no podemos desconocer, pero también como a muchos servidores públicos nos orienta a un tema de normatividad y lo que estamos buscando es un escenario temporal que habilite la posibilidad de intervención sobre ese corredor por parte de la Gobernación mientras en paralelo la Ecopetrol nos ayuda con los estudios y diseños y esa liberación se mantendría mientras tenemos la solución definitiva. El ministro reconoció que esta problemática no es nueva y que la falta de operación y mantenimiento de la infraestructura ha llevado a que la comunidad adecue la vía para su uso, lo que ha generado problemas en el transcurso del tiempo. El cual hemos tenido alguna tensión habitual ya tiene en la concesión que tenemos en este momento, en la APP, una solución definitiva que debe integrarse a ese corredor que esperaríamos Ecopetrol honre el compromiso de diseñarlo. En el entretanto, es la reunión que vamos a llevar ahora a cabo, Gobernación, Ani y Envías, establecen un mecanismo y un documento que nos garantice dejar cubierto el tema, entendiendo que hay un hecho sobreviniente por efectos de la necesidad de ocupar ese corredor con tráfico vehicular que en principio no riñe con la operación tren en este momento, que puede ser de un tren a la semana o dos, tres trenes a la semana. En la medida que crezca esa operación, esperaríamos que eso se pueda liberar y ahí de la mano con eso establecer de nuevo los compromisos que tenemos con Ecopetrol. Se busca implementar una solución temporal que permita la intervención de la Gobernación, mientras Ecopetrol colabora con los estudios y diseños requeridos. Nosotros podríamos liberar el corredor, obviamente Envías y Ani sobre eso tienen una, no digamos que restricción, sino establecer una regla de temporalidad y entendiendo además con el acompañamiento de comunidades, el Ministerio del Interior y la misma Defensoría, que hay una necesidad imperativa para que la circulación se pueda dar por ese carreteable mientras resolvemos en el mediano y largo plazo la solución estructural. El ministro en calidad de Autoridad Nacional de Transporte aseguró a las comunidades que se está trabajando arduamente para dar una solución a esta problemática que ha afectado a la región durante un largo tiempo.